Hay en mi suelo bendito un campo mal alambrao Cuyo azaroso pasado debiera quedar escrito Allí en un rancho bajito dando espaldas a un sauzal Con solo aquel capital que dan los años vividos Está entre seres queridos Doña Eusebia Sandoval Su esposo Adrián Sabatén dicen que fue gaucho altivo Que escapó siendo cautivo de los toldos de Pincén Es que ella endulzó también la vida de aquel varón Y aún recuerda una ocasión que en un tostaupata blanca Con ella y un hijo enanca alcanzo a juir de un malón Aunque con criolla malicia sus años quiere esconder Yo pienso que debe ser más vieja que la injusticia No hay ambición ni hay codicia que invada su alma campera Y humilde, gaucha, sincera, sin cobrar jamás un cobre Para la gente más pobre fue la mejor curandera Y así viejaza y tordilla como tallada en quebracho Cura el mal de ojo, el empacho, el reuma y la culebrilla Tiene una cura sencilla pa' cada enfermo en su ausencia Y aunque en su larga existencia jamás ha entrado a un colegio Dios le ha dado el privilegio de redoblar su experiencia Junto al fogón encendido Porque todavía se remedia Con un mate entre una media suele hacer algún surcido Tiene un nieto presumido Más campero que una escuela Que a modo de carapela Luce en la blusa un bordau Y un pañuelo colorau que también bordó la abuela El pasado carmín marchito Reflorece en su memoria Y en ella vive una historia Olvidada en un ranchito Dulzura de un estilito Grito de guerra triunfal Tristeza de un pedestal Donde se apoya una raza Porque es por demás criollaza Doña Eusebia Sandoval Estilito de guerra triunfal Tristeza de guerra triunfal Tristeza de guerra triunfal Tristeza de guerra triunfal